Somos de las 12, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te digo? Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en moda safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toca seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben cómo son, para qué me invitan Pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Ya, 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 no me complico Nah, yo no me complico Nah, yo no me complico